Oh 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 ¡Oh, oh! ¡Cuidado, pie de piedra, que viene roca! ¡Cuidado, que viene roca! ¡Cuidado, que viene roca! Me dicen que de huellas cuando algo toca Que diga que viene roca Plateando por la senda salinas grandes Que diga salinas grandes Cuidado que viene roca Cuidado que viene roca Cuidado que viene roca Cruzando por la pampa hasta los Andes Que diga salinas grandes Este es un triunfo viejo por un platal, por un platal Que si no quiere el oro, quiere la sal Quiere la sal Que si no quiere el oro Quiere la sal Quiere la sal Por un platal, por un platal Atájelo compadre Ramón Platero Cuidado Ramón Platero Cuidado que viene roca No largue la laguna Ni largue el cuero Que diga Ramón Platero Oh, 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 oh Catriel sembró su lanza por las arenas Que diga por las arenas Cuidado que viene roca Cuidado que viene roca Que si se va la vida Que dan las señas Que diga por las arenas Este es un triunfo viejo por un platal, por un platal Que si no quiere el oro, quiere la sal Quiere la sal Que si no quiere el oro Quiere la sal Quiere la sal Quiere la sal Quiere la sal O